Sí, hola. Sí, muy difícil porque no tenemos cómo solventarnos, porque ni siquiera un vecino que nos pueda dar un poco de luz. Bueno, tenemos, nos dicen, yo hice varios reclamos ya a la EPE, y solamente nos dicen, pido disculpas, pero estamos trabajando en el sector. Pero ayer se cortó la luz a la mañana, toda la noche, toda la noche sin luz, toda la tarde, toda la mañana hasta ahora, y así sucesivamente. Días atrás también lo mismo, y no podemos continuar de esta manera. Así no se puede. ¿Cómo hicieron para dormir? Y bueno, como se puede, apantallándonos, ni siquiera dormir, porque estábamos en el patio hasta las 12 de la noche, y cuando ya el sueño te vence, el cansancio te vence, aparte del calor del día, el malestar y el enojo que uno tiene, porque hacemos reclamos, primero, que no te atienden, tenemos minutos, minutos, minutos en el teléfono, hasta que llegamos a una persona que nos atiende, y nos dicen, solo podemos pedirle disculpas. Pero con las disculpas no alcanzan. Obviamente que no, no, no alcanzan. Alcanzan porque tenemos cosas en la hiladera, tratando de prepararnos, por lo menos para reunirnos en este fin de año, medicamentos míos, que tengo que tirar, porque ya no me van a servir, así que no sabemos. A ver, ¿llevan los medicamentos o la comida a casa de familiares? Sí, sí, de mi hijo llevamos algunas cosas, porque él tiene luz, pero como es tampoco, lo peor es el calor, que prácticamente hemos soportado. Claro, y un punto a tener en cuenta, 24 horas sin luz, pero días anteriores también estuvieron con esta situación. Sí, más de 8 horas el día anterior, que fue general prácticamente, o sea, fuimos todos los vecinos del barrio. Sí, eso fue.